La Secretaría de Salud en Sonora reitera que los filtros sanitarios contra COVID continuarán hasta el 11 de abril. Enrique Clausen Iberri, director de los servicios de salud en el Estado, indicó que el propósito de los filtros no es impedir o cerrar el acceso a los turistas, sino verificar que las personas comprueben que están libres del virus para prevenir un aumento en el número de contagios y muertes, por lo que las personas que deseen ingresar a las playas y lugares turísticos en el Estado, deberán presentar en los filtros prueba negativa COVID, ya sea de PCR o antígenos, con no más de 72 horas de expedición por laboratorio certificado y con firma del químico. Se solicita además la comprobación de hospedaje o residencia en el lugar. Quien compruebe es residente, no será necesaria la prueba negativa al virus. No las traigan, por favor regresen a hacer sus pruebas y con mucho gusto van a poder pasar por este filtro. No hay que olvidar que hay que utilizar las medidas y los protocolos sanitarios, el lavado de manos, la sana distancia. Entonces a todos los vacacionistas que así lo desean y les recordamos que la recomendación número uno de la Secretaría de Salud es no viajar, pero en caso de viajar estamos pidiendo los diversos filtros que se están instalando en el Estado de Sonora, las pruebas de PCR y de antígenos. Los filtros sanitarios están integrados por médicos, enfermeras, paramédicos y personal administrativo quienes buscan evitar una tercera ola de contagios. Sin Chilimón, Noticias Telemax.